¡Buenas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender cómo entrar a una reunión de Zoom desde el celular con la ID de la reunión y contraseña. A continuación lo que tendremos que hacer sería darle, hacemos la parte principal de la aplicación y le tenemos que dar en el segundo ítem que dice entrar. Le damos clic y nos aparece para ingresar la ID de la reunión. En este momento la tengo aquí copiada. Solamente le doy en copiar y la pego aquí. Le voy a dar a conectar sin vídeo y le voy a dar en entrar. Aquí me pide un código de acceso a la reunión, por lo tanto en este código de acceso lo que tengo que hacer es pegar el que me dieron. Como pueden ver, aquí está. Solamente le doy en copiar y procedo a pegar el código de acceso aquí. Le doy en ok. Y ahora mismo el anfitrión nos tiene que aceptar en la reunión. Por lo tanto, ahora solo tenemos que esperar que el anfitrión de la reunión nos acepte. Como podemos ver, ya estamos en la reunión. Y esto sería todo por el día de hoy. Espero que este tutorial les haya servido. De esta manera podemos ingresar a una reunión con el ID de la reunión y con su código de ingreso. Muchas gracias por ver este vídeo.